La sensación de que llegó el día de carreras es una sensación única y hoy es el día de carreras. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Woohoo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Sé que tenemos una carrera más importante a principio del mes que viene. Que es el centroamericano de drag. Pero tenemos como una antesala aquí en Honduras. Estamos en Honduras. Estamos preparando unos carros para ir a correr el centroamericano en Guatemala. Pero hoy hay carreras acá. Y ya tenemos los carros que vamos a correr listos. Tenemos un Honda Civic EM1 B16A que se le pusieron unos árboles de leva. Está girando más alto. Tiene un par de mejoras. Tenemos un Integra Type R de C5 que se le puso un header y se tuneó. Y también está girando más alto. Tiene más banda de potencia y tiene mejoras. Y tenemos el carro que el Team Cruise nunca ha podido sacarle un buen resultado aquí en su país. Fue a correr en Guatemala, ganó el mejor Toyota del evento, pero siempre lo han visto como que es un carro que está muy bonito. Tiene todo en fibra de carbón, que es el Supra Meca 5, pero no les ha dado un buen resultado jamás en estas carreras aquí en Honduras. Estas carreras en Honduras van por categorías según lo que tiene el motor, según las modificaciones que tiene. Van dividiendo los carros por categorías. Se da la salida a dedo. Y al final hay un juego de meta que dice quién ganó. Y en la categoría que siempre le ha tocado el Supra, nunca ha hecho un buen desempeño. Se ha ganado una mala fama, digamos, de eso. Está muy bonito, pero no corre. Hoy vamos un poco más preparados. Tenemos un mapa con 30% de etanol que le logramos disminuir el torque, más que nada para la aplicación esta de carro de calle, de competencia en calle. Porque el carro patina mucho al salir. Entonces tiene mucho torque, patina mucho al salir, pero en alta se estaba quedando sin potencia. Cuando lo tuneamos hicimos exactamente lo contrario esta vez. Bajamos el torque en bajas revoluciones, pero en alta despega. Lo que sería el Civic EM1 tiene su motor stock sin swap, sin muchas modificaciones, no tiene turbo, está al motor, está completo y armado. Corre en una categoría que se llama stock B, que son los carros stock, baja cilindrada, doble árbol de leva, sin swap. Lo que sería el íntegra de ese 5 Type R, ya ahí corre en la categoría stock C, que son carros stock, su motor original, pero ya una cilindrada más grande. Ahí están todos los K20, etcétera, etcétera. Luego hay una categoría que es una de las más pobladas y digamos la más difícil de ganar en esta competencia, que es la categoría Super Street B. Que ahí corren carros ya más modificados, permiten swaps, permiten serie K modificados, permiten lo que llaman el Frankenstein, B20 abajo, Vitega arriba. Los honderos conocen de esto y dato curioso, la mayoría de los carros que corren son hondas. Entonces esta es como la categoría más debatible y no tenemos un carro directamente para esta categoría, pero si tienen como pensado meterse en ella, puro por diversión. La última categoría que vamos a correr es la de donde está el Supra, que se llama Turbo B, si no me equivoco, que son carros que tienen turbo de fábrica, pero no están super modificados, no tienen super mejoras. Así como está el Supra, tiene downpipe, tiene escape, tiene intake, pero todavía mantiene su turbo de fábrica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay una rivalidad entre los Cruz, que son los dos hermanos, está Sadie Cruz y está Edwin Cruz. Y ya ellos habían corrido el DC5 Type-R cuando estaba stock contra el EM1 B16A. Entonces Edwin maneja el EM1 B16A y Sadie maneja el Integra Type-R. Y aunque no lo crean, estos carros se fueron muy parejos. Tanto así quedaron una a una en anteriores carreras. Estamos hablando que sí, es un Integra Type-R, pero es un carro más pesado y está completamente stock en ese momento. Y el B16A sí está modificado, está un poco más alivianado, no tiene power steering, no tiene aire. El carro está completo, pero es un carro mucho más ligero y también lo había tuneado su servidor. Ahora ambos tienen mejoras y viene el momento de ese desquite. Así que ¿quién será el ganador de los hermanos? Está debatido. Dale pues. ¿A los hermanos? ¿Quién va a dar la salida? ¿Tú? ¿A los hermanos? ¿Quién va a dar la salida? Claro. Entre las golpes ¡Saman arriba! Se va hasta arriba vicios. ¡Es problema! Luego de los pasos de prácticaにな�� que Sadie ya le pudo ganar a su hermano, por fin. Y viene el momento de que los jueces dicen en qué categoría va cada carro Y ahí es donde se pone la cosa fea Más que nada para Edwin en el M1 Lo que estaba pasando es que no habían carros para la categoría Stock B Que son baja cilindrada, doble árbol de leva, como el B16A Donde encajaba perfectamente el M1 y donde ya ese carro había sido el rey Muchas ocasiones Porque era bastante, bastante competitivo Era como digamos de los cabecillas de esa categoría que todo el mundo decía Cuidado con ese porque anda muy bien Y como no había quorum para esa categoría Los jueces decidieron poner a Edwin Cruz en la Super Street B Es decir, va a ir con todos los Series B modificados V20, V18 VTEC con todo lo que tengan Y ahí, obvio, es un carro que no es de esa categoría Y está metiéndose en una categoría de carros más rápidos Entonces, está difícil ¿Qué se nos ocurrió? Hacerla del hondero Quitar la lámpara Y poner el tubo de Linktake Directo hasta la lámpara Para que respire un poco mejor Y buscar a ver de dónde sacarle Un poco más de velocidad Más de potencia a este carro Yo les digo en ese momento también Vamos a desarmarlo por dentro Porque eso le ayuda bastante Por lo menos la butaca del copiloto le va a ayudar Pero los jueces nos dicen que En esta categoría Super Street Tiene que estar completamente armado Son carros completos Así que no podemos desarmar el interior La única jugada que nos quedó Fue poner el Inter hasta afuera Y bueno, ir a divertirse con carros más rápidos que él La primera categoría que lanzan De las que estamos compitiendo Es la Super Street B Aquí están los Serie B modificados Aquí está Serie K Se permite swap Se permite de todo Menos desarmar el interior Que fue lo que nos dijeron para el M1 Entonces, esta es la categoría Donde el M1 va a correr con desventaja Edwin Cruz Vamos a ver Primer pase de Edwin Cruz Lo perdimos Perdió el pase Como le digo Está en una categoría más rápida De la que debe estar ese carro Pero Donde se corre drag Normalmente Si tú pierdes el pase Ya quedas eliminado Porque es eliminatoria Pero En estas carreras de calle No lo hacen así Porque Ya que le dan más chance Para que no corran un solo pase Y queden fuera Entonces Corren Varias veces Unos entre otros Y digamos Este ganó dos veces Y perdió una Ponlo por acá Este perdió tres veces Ah, ya no corre Este perdió dos veces Y ganó una Puede competir por un tercer lugar Etcétera, etcétera El que ganó todas Va a competir por el primer segundo Entonces Significa que Tenemos más chance De volver a correr Cuando los jueces Están viendo El DC-5 Type-R Había un tema ahí Que también Por ser un Type-R Querían Ponerlo en la categoría De K Modificados En la Superstreet B Donde ya habían metido Al M1 Y ahí sí Tuvimos que Intervenir Hablar con los jueces Hey mira Este es un K20 Stock Su carro Stock Lamas tiene un header Y ya O sea No pueden pasarlo En la categoría De K20 Modificado Simplemente Porque original Sea un Type-R Al final Nos dejaron meterlo En la categoría Stock C Que son los K20 Más Originales Digamos Va a ser bueno Para el DC-5 Entrar a esa categoría Tenemos un problema El carro se tuneó A E30 Y como que Se equivocaron Y le echaron Full tanque Igual Y ahora Y si falla Falla Ya no llegó Si porque No podemos echarle más Este tanque Full, full, full Todas las reditas Hasta arriba Pruébalo En el mapa 2 Acuérdate Mapa 2 Yo creo que yo lo dejé En el mapa 2 Pero igual Se comió rápido Se comió rápido El cuarto de milla Lo único que patinó Pues con las llantas Te veis mejor Pero arriba Ya se siente Que si desplaza Ahora si desplaza Arriba Cuando Ya están viendo El Supra Viendo que el Supra Va a estar en la categoría Turbo B Nosotros Hacemos la consulta ¿Se permite Poner Mejores llantas? Porque sabemos Que uno de los grandes Problemas del Supra Es que no pega Y en ese momento El juez nos dice En esa categoría Pueden hacer Lo que quieran Nos toca probar El Supra Por primera vez Con esas llantas Y Lo primero que hacemos Es Poner un draggy Para ver el tiempo Más o menos Que está haciendo Ese carro Con 430 caballos Y ese mapa De bajo torque Caballos en punta Y Para mi sorpresa Sale bastante bien Supra Alante El carro Resulta ser 12-2 Pero Siento que se podía sacar Un poco mejor De ahí Yo le doy las instrucciones A Sadit Cómo sacarlo Mira Pruébalo Aceléralo A ver si la llanta No gira Porque Tienes que tener El freno pisado Acelerar el carro Para que haga carga Pero no al punto De que empieza A patinar la llanta Estando parado Que era el problema Que tenía antes Ahora tiene más agarre Empezamos a probar Y conseguimos El punto exacto Entre 2.000 y 2.100 Revoluciones Si lo sacaba 1.800 Salía No como debía Entonces le dije a Sadit Sácalo así Estoy seguro Que el carro Va a salir Mucho mejor Y vas a hacer Mejor tiempo Ya cuando le toque Su categoría ¿No? Porque Ya las carreras Iban a empezar El turbo sin turbo Le ganó Al Mustang Viene de nuevo Edwin Cruz Contra un Mustang Creo que V6 Creo que V6 Luz Un 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 pero si tú tienes un carro que es de una categoría inferior o sea un carro que en teoría debe ser más lento y quieres invadir una categoría superior lo puedes hacer y que dijo Zadid Cruz en su DC5 Type Bar me voy a inscribir y vamos a divertir Mustang vs. Nombitec ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Zadid Cruz contra el Turbo que no tiene Turbo entonces aquí tenemos dos carros de una categoría inferior corriendo con carros más modificados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ganaste papá! Luego de que se va desenvolviendo la carrera ya hemos perdido varias veces con el M1 así que ya es lo más probable que esté eliminado estoy viendo carros que ganaron efectivamente contra nosotros y tienen full papel ahumado pero cuando los veo de cerca por el vidrio delante resulta que sí están todos desarmados se ve el piso pelado, no tienen asientos atrás, no tienen asiento ecopiloto y ahí es que yo digo ok la verdad eso sí no me gustó porque hubieron pases del M1 que quedaron muy cerrados pero igual perdió yo sé que si hubiésemos desarmado el interior, bajado un poco de peso es muy probable que hubiésemos ganado un par de pasos me da risa la gente le dicen que se quiten, que no pueden estar en el centro y no se quitan porque ellos son ellos sí siento que hubo un poco de descontrol en la organización como por ejemplo revisar estos carros que sí estaban desarmados pero también la gente no pone de su parte había mucha gente que los organizadores le decían no pueden estar ahí, háganse para allá, súbase en la serie incluso vi organizadores peleando con gente te he dicho varias veces que no puedes estar ahí, sigues estando ahí y la gente no ponía de su parte o sea literal, gente que les decía señor por favor no puede estar ahí y yo decía yo me voy a quedar aquí la gente atravesada en el medio de la calle grabando no les da la gana de quitarse no se quieren quitar no se quieren usar un carro de ahí no se han de haterdominio no se han de haterdomo En esta categoría digamos el que sabíamos que era un fuerte contrincante Era un íntegra 4 puertas rojo Este íntegra se me informó que ya había ido a tunear Fue al dyno y sacó, si no me equivoco, muy cerca de los 230 caballos para hacer un serie B Eso es bastante para lo que es un serie B all motor Tenía B20 abajo, vítega arriba, todo modificado Obvio debe tener cams porque no llega a esa potencia sin tener cams Y gasolina que no es gasolina de calle como estamos corriendo nosotros Bueno señores hago una pausa en este video para hablarles de lo que es los combustibles y productos de BP Racing Así es señores son los combustibles que como ven siempre usamos en nuestros autos de carrera, de calle En el R8 lo usamos, lo usamos en el GTR para correr 9 segundos y buscar el récord latinoamericano y récord mundial próximamente Así es, todo es gracias al poder que nos deja llegar BP Racing Les dejo acá sus redes sociales para que puedan ver demás productos que venden Porque no es solo gasolina, tienen bastantes productos que pueden chequearlo en sus redes Y también les dejo acá los distribuidores oficiales para Panamá Así que ya sabes, síguelos, BP Racing Fuels, te dejo sus redes Entonces sabemos que tiene poco peso, tiene más caballos que los carros de nosotros Y no es fácil ganarle un carro así En tercer lugar va, íntegra con 230 caballos creo que es lo que tiene NA completo, armado, contra el íntegra Taipar 216 Esto está difícil, en teoría yo creo que va a ganar el íntegra rojo El M1 ya estaba descalificado Pero el íntegra de ese 5 había ganado varias carreras pero había perdido una En este caso, por como estaban los resultados Me dijeron, has ganado dos, has perdido una, te va a tocar pelear el tercer lugar No puedes competir por primero y segundo pero puedes pelear por el tercero Ok, está bien, ¿con quién nos toca? Con el íntegra, 4 puertas rojo de 230 caballos Sí, elomma tiene un dato Tiene cañado que el hombre es y es este, le va a doble para desarrollar Alla veces Apenas que en ese lugar si eres muy adesible Apenas que está abierto ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡No! 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 Te he dicho, qué cariño en puta este, qué pide compra. Tercer lugar, ¿ah? Cero, tercero. Invadiendo categoría, porque no es la categoría de él. El Super Street, ¿eh? Invadiendo en estoquito. No, si cuando ganaste, un man dijo, eso no está stock. Y yo, sí, está stock, yo lo tuñé. Nada más tiene header, ya. El íntegra de ese 5 quedó tercer lugar en una categoría que no era la de él, más alta, más rápida. Y ahora toca la categoría Stock C, que son los K20 Stock, carros no tan modificados. Y el íntegra debe arrasar en esta categoría. Edwin Cruz con el M1 es un carro de una categoría más baja, Stock B. Y él puede invadir la categoría Stock C para seguir divirtiéndose. Igual son K20, son carros más rápidos, pero, eh, se vino a divertir. ¡Vale! 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 ¡Vale, ven, que sí está ahí arriba! ¡Vale, gris! ¡Vale! ¡Vamos! ¿Qué es? ¡Vamos! ¡Vamos! Sade Cruz contra un SR ¡Ah! ¡Quítate saber! ¡Ah! ¡Qué lejos! Estoy para adelante de destrozar la categoría ¡Ahí! ¡Ah! 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 Entiendo Un carro full modificado ¡Ah! 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 Un carro swap modificado con todo en una categoría de carro stock eso sí no eso sí no lo logro entender el problema llega que ya ahí sí no la verdad no me gustó porque esto es absurdo permitieron que carros de la categoría Super Street B son carros más rápidos que son carros swaps que son carros Frankenstein que son carros que incluso ninguno se están desarmados los dejaron invadir la categoría stock C o sea un carro más rápido invadiendo una categoría más lenta no 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 le toca con el 40 que es el íntegra ese que también es un carro modificado desarmado no debería estar en esta categoría stock pero bueno vamos a ver qué pasa si ganamos esta podemos ir a podio no sé por qué no sé por qué cuando yo veo que están haciendo como trampa como están fuera del reglamento tienen cierta ventaja que no deberían tener uno dice ojalá y le falle algo ojalá y falle un cambio uno no debe ser mezquino pero esas injusticias hacen que pase por nuestra mente y 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 el karma ni todo desarmado y con ciertas ventajas le pudieron ganar al DC5 y 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 no me parecía correcto para nada luego de toda la categoría al final le toca de nuevo una carrera que había sido la decisión del tercer lugar de una categoría más alta que era el íntegra de ese 5 stock contra el íntegra cuatro puertas full modificado corriendo una categoría más lenta no no debía ser había sido un pase muy cerrado muy cerrado de un guardafango cuando logramos ganarle en la otra categoría y cualquier cualquiera puede ganar la 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 Percedimos con el íntegro. Aprovecha nuestra promoción en Black Friday de todos nuestros cursos de tuning. Así es señores, tenemos cursos de tuning disponibles en nuestra página web. Son cursos pregrabados que los podrías ver cuantas veces quieras de por vida. Y ahora están a mitad de precio por todo el Black Friday hasta el 26 de noviembre. Aprovecha 50% de descuento, aprende a tunear, aprende a armar motores, aprende sobre diésel, aprende sobre rotativos. Escoge el curso que deseas, compras, se desbloquea y a aprender. Cuando toca la teoría Turbo B, que es donde viene el Supra, Ahora, no sé por qué el ambiente ya había cambiado. Ya la gente no lo veía como el típico carro que todo el mundo le había ganado en anteriores eventos. No sé si será por las llantas que tenía o por mi presencia, porque saben que yo no voy a dejar que el carro corra mal. Bueno, por fin, categoría Turbo B, toca el Supra. Si el carro está ahí y estoy al lado, es porque el carro está listo para correr. Al carro le toca correr con un Mitsubishi Rally Art, All Wheel Drive, Turbo que ya corre 11 alto. Supra, en teoría, debería tener ventaja en salida. En pegue, hay que ver arriba. Tenemos menos caballos, pero mejor transmisión. ¡Cuidado, cuidado! ¡De esa generación! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya hay varios! ¡El primero decente! Un rally art, All Wheel Drive. Un pase muy, muy bueno. El más esperado del evento. ¡Ale, salida! ¡Ale, salida! Pero, cuando el que va a dar la señal hace las señas, ellos tienen que hacer cambios de luces para decir, estoy listo. Pero el Supra, de ese lado, le falta la luz. Y el que da la salida, dio la partida sin fijarse que Zadid no hizo cambio de luz. El organizador, el que da la partida, lo reconoció y dice, me confundí. El carro no tiene luz de este lado. Yo tenía que ver al otro lado. Y, bueno, no sé por qué, baje los brazos. Y, entonces, el rally art salió. Esto no fue un pase que ganó el rally art. Simplemente fue una confusión. El Supra no estaba listo para salir. Y fue un pase, digamos, nulo. Luego toca con un Honda. Y, como les digo, la tensión está fuerte. Los honderos son honderos. Y la tensión se pone más fuerte que con el rally art. El Supra necesita, al arrancarse, poner modo sport. Necesita apagar el traction control. Necesita verificar que esté el mapa de etanol puesto. Y ver que todo esté bien. Y eso demora un par de segundos. Entonces, el Honda activa el launch. El Supra no está listo. El Supra no hace el cambio de luces para avisar que está listo. Y, por supuesto, no dan la partida. En ese momento, los honderos se ponen hostiles. Y hay uno en específico que empieza a gritarle y a manotear al Supra que es una mierda, que el carro es una mierda, que el carro no sé qué, que saca eso de aquí, que... Se alinean. El Supra está listo. Y el Supra destino. Barata el Honda. Lo destroza. El Supra sale increíblemente duro, como nunca antes se había visto. Y le sacó más de seis contenedores a la ondita. Y ahí se torna la cosa un poco más heavy, un poco más turbia, porque está uno que ya insultó, que ya manoteó, que está bastante molesto y ahora le ganan al carro que le iba. Y, por supuesto, todos los del Team Cruz se lo echan en cara. Está perdiste, hubo manoteo, se puso una cosa tensa. Pero gracias a Dios, no pasó a mayor. El Supra es una bestia. El Supra está saliendo muy bien. No patina ya prácticamente nada. Y arriba desplaza. Muy, muy bien. Y luego de haber ganado un par de carreras, ya se ve que empieza a caer el agua. Tuvimos una reunión con los organizadores. Ellos dijeron, estaba ahí medio la discusión. Son los dos carros más rápidos. El Supra y otro BMW All-Wheel Drive. Y querían que corriéramos con lluvia. ¡Miradlo, miradlo! BMW versus BMW. ¡A la C! ¡No! ¡Miradlo! ¡Que te quede nadie ahí! ¡Para que se le afecte la ropa! 3.35 ahí, contra el Supra. ¡Dale la salida, Hugo! ¡A la C! ¡A la C! ¡A la C! Entonces dijimos, no, vamos a echarlo a la moneda. Pero los del otro team dijeron, no, yo no lo quiero echar a la moneda, porque yo sí quiero correr. ¡Corramos! ¡Con lluvia! Como ya vamos a terminar estas llaves, porque los carros más bravos son los de ustedes, ustedes tienen que definir primero y segundo. Porque nos definamos los sineternos primero. ¡Ahorita todavía no está lloviendo! ¡Alívense, abrimos! ¡Vale! ¡Rápido! Ya está viendo la lluvia. ¡Ay, mira el agua! ¡Ay, mira el agua! Acuérdate que anda con el Slicks atrás. ¿Ustedes son los... ¡Ustedes son los... ¡Ustedes son los del stock! ¡No, está lloviendo, ya ven! ¿Ustedes decidas? ¡Sí! ¡Ay, anda con el Liga 3! ¡No, estamos, no! ¡No, estamos! ¿Qué pasa? ¡Ah, yo lo hago a la moneda! ¡No, bueno, estamos! ¡No puede ir a la moneda, porque nosotros queremos correr! ¡Nosotros queremos correr! Y ahí Edwin Cruz dijo, a mí el carro no me importa, a mí el trofeo no me importa, te lo regalo, pero yo no voy a poner la vida de mi hermano en juego. Apenas Edwin dijo, eso cayó la lluvia fuerte, ya no se podía correr, no había manera de correrse. No sé quién va a pretender correr así, a la gente oyendo con la mojaza. Y adivinen qué pasó cuando terminó la lluvia y fuimos a ver, porque ya se tenía que hacer a moneda, ya los del otro equipo con lluvia y todo fueron a buscar el premio del primer lugar y se lo llevaron. Yo me imagino que a esa gente se deberá sentir muy orgulloso viendo, ¡Ah! Gané el primer lugar sin correr, o sea, un trofeo robado y hay gente y hay gente. No me fue tan mal en realidad. Ganamos un tercer lugar con el Integra Type Par en una categoría que era superior a él. Ganamos un tercer lugar con el Integra Type Par en la categoría de él, que era la Stock C, pero yo lo siento como un primer lugar, porque a todos los carros de esa categoría el Integra los acabó. Simplemente que nos metieron unos carros que no eran de la categoría. Así que yo siento que el Integra fue en verdad el carro más rápido de esa categoría. Y en la categoría Turbo también éramos el más rápido, pero literalmente nos robaron el trofeo. Así que se podría decir que fueron dos primeros lugares y un tercer lugar. No sé qué opinan. Ya ahora que terminamos la carrera de calentamiento, es hora de preparar los carros para la carrera a la que venimos, el centroamericano de drag. Y tenemos turbos grandes para el super. Tenemos ejes, tenemos transmisión, tenemos sistema de combustible, tenemos un montón de cosas y ni siquiera he hablado del Civic, la rebelde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!